hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de esta pieza de fósil que es el ES4360 este reloj pertenece a la familia Annette y les comento las características es un reloj totalmente con caja de acero inoxidable vemos que juega en un color oro rosa brillante hermosísimo carácter la totalmente blanca con todos los indicadores en color oro rosa medida de caja de 30 milímetros resistente al agua 30 metros un cristal mineral anti reflejante movimiento de cuarzo y vemos que tiene su correa de piel con cierre de villa quiero decir que está hermosísimo este modelo y la relación precio calidad es tremenda es decir lo que pagamos recibimos mucho más esto de lo más nuevo fósil estamos midiendo la correa muchos clientes nos piden este dato y la longitud de 19 centímetros medimos ahora el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 30 milímetros de tamaño de caja hermoso hermoso este modelo el color de rosa de la correa le va muy bien a la caja totalmente en oro rosa con la carátula blanca hermosísimo muy bien hacemos un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento vemos el hermoso acabado oro rosa en todo alrededor de la caja este broche que se ajusta o se une a la correa de piel es lo más nuevo fósil y es la firma de hecho de la familia net hermosísimo este modelo vemos aquí su correa de piel rosa claro llegamos al cierre de villa firma de fósil con color oro rosa también volteamos otra firma de fósil aquí en la correa por la parte trasera tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj piel genuina volteamos hermoso hermoso este modelo muy bien vamos a programar el reloj y en este caso sacar la corona la posición número número a la posición 1 para ajustar la hora procedo ahí ya salió y ya podemos ajustar la obra voy a dejar este reloj en la 1 45 listo guarda la corona y ya está programado este reloj y está listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen somos DCMStore.net por favor búsquenos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar aquí a modo de ejemplo dos cajas y digo a modo de ejemplo para porque fósil siempre nos manda modelos nuevos de cajas ya por último tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logren ustedes un precio aún mejor si no lo hayan me mandan un comentario yo se los hago llegar por este mismo mes el siguiente punto es que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía el día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página página tiene los métodos de pago más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estar excelente o mejor aún suscríbanse a nuestro canal un saludo